Hola a todos, mi nombre es Antonio de Dios y soy un orgulloso embajador de Grace of No Age. También soy psicólogo, trabajo en el Hospital Quirón Salud de Marbella y dirijo un equipo que se llama Avatar Psicólogos. Y hoy estoy aquí con vosotras y con vosotros, aprovechando que es el día de la menopausia, para hablar de un tema que no sé si os han dicho la verdad. Ahora, que sí, estás bonita maquillada, pero eres preciosa con la cara lavada. Y no me refiero solo a eso que pones en tu cara para iluminarte y para parecer más bonita, sino que me refiero a todas las áreas de la vida. Quizá nos han enseñado o hemos aprendido de esta sociedad a maquillarnos y a maquillar no solo, repito, nuestra cara, sino también nuestra personalidad, nuestro ser. Tratar de aparentar, porque aparentar es algo fundamental para tener autoestima en esta sociedad. ¿Pero es eso coherente con nosotros? Hoy lo que quiero es ayudarte a volver a tu coherencia. Primero haciéndote unas preguntas desde mi parte de psicólogo y después haciendo un ejercicio de conexión con el corazón. Porque de hecho, lo que quiero hoy, más que echarte una charla o enseñarte algo, es ayudarte a recordar. Recordar viene de recordis, que significa volver al corazón, porque toda esta información ya está dentro de ti. Lo único que creo que tienes que hacer es volver a ella, recordarla y empezar a ser coherente contigo misma. A nivel social, especialmente desde la parte más tradicional, a la mujer se le ha exigido siempre ser guapa. Cuando tú eres guapa, todo el mundo te admira. De hecho, desde muy pequeñas, si somos monas, si reímos, si hacemos sentir bien a nuestra mamá o a nuestra papá o a nuestros referentes, en un momento en el que nos sentimos muy dependientes y muy vulnerables, recibimos esa mirada iluminada de mamá. Y como niñas, cuando recibimos esa mirada, esa es la única imagen que tenemos de nosotros mismos, porque una niña no tiene autorreferencia, no puede pensar sobre sí misma. Con lo cual, la información que le llega sobre quién es, sobre si es valiosa o no, viene de los ojos de papá y mamá. Claro, como os decía, a nivel tradicional, se ha valorado mucho en las niñas, pues ser guapas, ser buenas, hacer lo que el referente quiere, hacer lo que mamá quiere, lo que papá quiere, y eso en muchos aspectos sabéis que os ha coartado enormemente. Pero cada vez que recibíamos esa mirada de mamá, en ese cerebro incipiente que estaba creciendo, pero cuya estructura emocional, el sistema límbico ya estaba bien formado, cada vez que recibía una mirada que me devolvía una buena imagen, mi sistema límbico tenía un pico de dopamina. La dopamina es la sustancia que hay debajo de la emoción alegría y sirve para repetir aquellas conductas que nos vienen bien para sobrevivir. Y obviamente, cuando somos un ser muy dependiente que depende de sus adultos para sobrevivir, el hecho de que me miren con amor, pues es lo que me garantiza el cuidado y la supervivencia. Así que cuando yo conseguía ese amor, siendo linda, haciendo monería, siendo graciosa, siendo buena, siendo lo que se espera de mí, pues esos picos de dopamina le decían a mi cerebro, esto lo tienes que guardar y lo tienes que repetir, porque si haces esto, serás amada. Claro, ahora, unos años después, ya no somos esas niñas dependientes que dependemos del adulto. Ahora somos adultas que podemos cuidar de nosotras mismas y que incluso cuidamos de los demás. Muchas de vosotras seréis madres y habéis cuidado a niños desde, bueno, pues les habéis ayudado a sobrevivir y lo habréis hecho con bastante éxito y de una manera bastante buena. Así que dentro de vosotras tenéis todas las estructuras para cuidar de esa parte de vosotras que se siente tan insegura. Así que por una parte, cuando éramos niñas, aprendimos que la imagen era algo muy importante para nosotras. Y por otro lado, la cultura, a nivel tradicional, nos exige a las mujeres, que os exige a las mujeres que seáis cuidadoras, sacrificadas y abnegadas y guapas. Hoy voy a tratar ese tercer aspecto, la necesidad de ser guapa, que me lleva a ponerme maquillaje tanto en mi cara como en el resto de la personalidad. Y claro, cuando me pongo un maquillaje para gustarle a los demás, porque yo oigo a muchas mujeres que dicen no, yo me maquillo para mí, pero en realidad seamos sinceros, tú cuando vas a estar en casa un día, porque has decidido que es un día para estar en casa y para estar tranquila, no sé si te maquillas lo mismo para ir fuera. Puede ser que tú te maquilles para sentirte más segura y como un regalo hacia ti misma, pero siempre es de cara a los demás. Entonces seguimos siendo esa niña que vive de cara a los demás. Y cuando nos sentimos guapas en ojos de los demás, pues nos sentimos seguras y cuando, pues por la edad, nos está haciendo el tiempo, nos hace esta jugarreta de arrugar nuestra cara o perder la tersura de nuestros músculos y nos va cambiando, nuestra autoestima va cambiando con ello, porque no dejamos de vernos en los ojos de los demás. Y si la exigencia social nos exige ser jóvenes, guapas, con la cara tersa, el cuerpo muy bien definido y tener unas medidas y estar en forma, pues eso alimenta nuestra autoestima. Pero claro, no es una autoestima porque la autoestima está dentro de nosotros, sino que es una exoestima porque depende del exterior. Así que considero o creo, reflexionando en un día como hoy, que quizá este momento de la menopausia, este momento en el que dejo de ser tan guapa según los estándares o según la exigencia social, igual no es una casualidad. Creo firmemente que venimos a este mundo a evolucionar. Venimos a esta experiencia humana con un designio evolutivo que no tiene nada, no tiene tanto que ver con conseguir cosas fuera, sino con evolucionar y liberarnos internamente. Y me parece que los cambios vitales unidos a la experiencia y la madurez que estáis adquiriendo, lo que nos dan es una señal o un camino para volver a nuestro interior, para dejar de estar tan dependientes del exterior, de eso que le gusta a los demás y empezar a encontrar lo que es valioso en mí misma, lo que es valioso dentro de mí. Así que, la primera pregunta que me gustaría haceros es tú, las personas, piensa dos segundos las personas que más quieres, las personas que más admiras, tus amigas, tu pareja, tu familia, observa a esas personas que más admiras. Tú las admiras por su imagen exterior o por lo que son, por algo que incluso no sabrías casi definir. Hay personas con las que sientes amor y estarías con ellas incluso aunque lo hagan muy mal. Así que, tú valoras a los demás, ¿por su hacer o por su ser? Y si valoras a los demás por su ser, ¿cuál sería la coherencia? ¿Cómo te valoras a ti? ¿A ti también te valoras por tu ser o a ti te valoras simplemente por tu hacer o por tu estar? Yo he dicho antes, la verdad es que cuando te maquillas estás bonita. Estás en ese momento que, pues obviamente el maquillaje, si lo utilizas bien, puede, pues, iluminar tus facciones y sacar lo mejor de ti. Pero es un estar, es un hacer. Seguro que dentro de ti en el ser eres preciosa. Por eso te digo o te recuerdo que eres preciosa con la cara lavada. Si las personas que tú más aprecias las aprecias más por su interior, por su presencia, por lo que te hacen sentir, más que por su aspecto físico, ¿no sería razonable valorarte tú también por tu aspecto físico? ¿No sería razonable dejar esta esclavitud de mi cuerpo, de mi belleza exterior y volver a ir un poquito hacia adentro, hacia lo que tenemos guardado en el corazón? Y cuando hablo del corazón no estoy hablando del músculo que cada vez que bombea sangre nos lleva sangre oxigenada a cada uno de nuestros tejidos y nos hace vivir esta experiencia humana. Sin el corazón no podríamos vivir, sino que hablo de ese impulso electromagnético que surge del nodo sinauricular y que en cada latido genera una bola electromagnética hacia nuestro alrededor que ahora ya sabemos, especialmente con los estudios y las investigaciones del Hartmut Institute, que ese impulso electromagnético está lleno de información. Una información que si tenemos acceso a ella puede cambiar nuestra vida. Todos hemos oído ese dicho de la belleza está en el interior, todo parte de dentro afuera, la cara es el espejo del alma. Evidentemente una cara bien maquillada puede tener un buen aspecto, pero si tu alma, si no estás en coherencia contigo mismo, si estás en incoherencia, la tensión que vives va a hacer que esa cara no resplandezca tanto como cuando estás en una verdadera coherencia contigo misma. Por eso, a la parte del corazón a la que me refiero es ese impulso electromagnético que en bioingeniería cuántica, porque aparte de ser psicólogo soy bioingeniero cuántico, una técnica creada por Sandra Fernández que nos conecta con nuestro corazón y nos conecta con esa información que tenemos dentro. Así que lo que voy a tratar de hacer ahora es conectaros con ese corazón para que le preguntéis directamente a vuestro corazón. El corazón se toma aquí en la arteria radial, es una buena manera, por aquí tenemos un huesecito, aquí hay unos tendones, pues entre el huesecito y los tendones si metéis los dedos y soltáis ahí vais a encontrar vuestro pulso. Como es vuestro pulso no hace falta que lo toméis con estos dedos, es muy fácil tomarlo con el dedo gordo, digamos que sería ahí y de aquí bajar las manos y tomar una postura cómoda. Te voy a dar unos segundos para que te conectes con tu corazón. Simplemente sentir el latido del corazón. Si es posible pon la espalda recta, los pies bien asentados en el suelo y conecta con el latido de tu corazón. Cierra los ojos y siente cada latido. Siente tu corazón. Conecta con tu corazón. Eso es. Simplemente sintiendo cada latido, ese tan-tan 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 y ahora te voy a pedir que conectes con el PCT. El PCT es el pulso cuántico toroidal. Esa es digamos que la información que corre por tu pulso. Ese efecto, ese impulso electromagnético que está lleno de información es como si pusieses la intención en traspasar la parte mecánica, simplemente el sonido y te dices permiso, repito, la intención es muy poderosa, hay cuatro patas en la mesa de la calidad frecuencial, en la mesa de lo que nos permite vivir en bienestar y en gozo. Uno es la atención. Ahora te pido que enfoques tu atención simplemente en la información que hay en tu latido cardíaco. Sabéis que donde va la atención va la energía y allí donde ponemos nuestra energía crece en nuestra vida así que tenemos que convertirnos en unas auténticas maestras de la atención, poner atención allí donde sume, allí donde nos haga evolucionar. Muchas veces la sociedad o el sistema trata de raptar nuestra atención con noticias desastrosas, con cotilleos, con cosas que realmente nos bajan nuestra vibración energética. Ahora te pido que seas una maestra de tu atención y pongas tu atención simplemente en el pulso. La intención, que es la segunda pata, es el para qué y el desde dónde. ¿Para qué pongo mi atención en el pulso? Para leer la información que hay en mi pulso. Yo sé que esto te puede parecer un poco extraño, un poco difícil de creer, pero repito, ya está siendo demostrado a nivel científico. Te invito a que investigues. Pon la intención, confía en que ese pulso no solo es mecánico, sino que también tiene información a nivel electromagnético. Así que tu intención es descubrir lo más profundo de ti para tu mayor beneficio y para el beneficio de los demás, porque si tú estás bien, si tú eres coherente, todos los demás se van a beneficiar. La coherencia es la cuarta pata de la calidad frecuencial, de ese estado en el que nos sentimos bien y nos sentimos en gozo, que es el estado que deberíamos tener normalmente. Así que ser coherente es pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Ser coherente es que si yo valoro a los demás por lo que son, no valorarme a mí misma por lo que hago, sino que ser coherente es valorarme a mí misma también por lo que soy, sin motivo, sin tener que hacerlo bien, sin tener que haber acertado, sin tener que sentirme guapa. Me puedo sentir horrible, recién levantada en un día en el que me encuentro cansada, estoy enferma y yo me imagino que a las personas que amas, a tus hijos, a tu marido, a tus amigas, a tu mujer, a todas esas personas las amas aunque se levanten un día con mala cara, con los ojos hinchados y estén enfermos. Pues qué menos que amarte a ti igual. Eso sería coherencia. Por eso ahora te quiero llevar a tu coherencia. Y la cuarta pata sería la compasión. La compasión es el amor en la más alta vibración. No es el amor hacia otro porque saco beneficio de lo que el otro hace. Eso sería, digamos, que el amor en minúsculas. Eso es muchas veces el amor de pareja. Tú me haces sentir bien y yo te amo. Tú me das lo que yo quiero y yo te amo. Tú cubres mis expectativas y llenas mis vacíos y yo te amo. En cuanto dejas de cubrir mis expectativas o dejas de cubrir mis vacíos, entonces me enfado contigo y te obligo a cambiar para que cubras mis expectativas. Pues estaréis conmigo que ese es un amor de muy baja vibración. La compasión es el amor por todo. La compasión es saber que al final todo esto que vemos en la pantalla de vuestro ordenador, de vuestro móvil, estos cuerpos que tenemos y que perciben nuestros sentidos simplemente son una nebulosa de electrones y de átomos vibrando a alta velocidad. Si vamos a lo más profundo, si vamos a lo subatómico, todos somos lo mismo. Todos estamos hechos de esas setenta y tantas o noventa y tantas partículas que tiene nuestra tabla periódica de los elementos. Todos estamos hechos de esos elementos y todos venimos de ese hidrógeno primordial que se creó después del Big Bang. Así que la compasión es entender que yo soy tú y tú eres yo. La compasión es entender que cada átomo está en perfecto equilibrio con lo cual no hay cosas buenas ni cosas malas sino que todo es neutro, que todo es amable, que si tú eres capaz de amarlo todo vivirás una vida de una calidad inmensa. Así que os repito atención, intención, compasión y coherencia. Bueno, si habéis seguido tomando el pulso, si no, por favor, volver a tomar el pulso, cierra los ojos, pon tus pies bien firme en el suelo que te dé estabilidad y haz que este momento sea un momento único. Presta atención a este aquí y ahora simplemente tu pulso latiendo. Y ahora quiero que le preguntes a tu pulso, que leas en tu pulso cuál es el sentido evolutivo de este momento de tu vida. Cuál es el verdadero sentido evolutivo de este estado de menopausia que estás transitando. Y deja que la información llegue desde tu pulso. Si tu mente se mete y te cuenta ese rollo que vas a entender que es un rollo porque está en el mismo tono que desde siempre, especialmente si es crítico, suelta tu mente. Ahora, pon tu atención en tu corazón y pregunta al corazón, repito, ¿cuál es el sentido de este momento? ¿Qué es lo que tienes que aprender de este momento en el que tu belleza física quizá está cambiando? La información que yo leo, por ejemplo, que también estoy con mi impulso tomado en mi propio pulso, es cambiar el foco, entender que la luz que llega desde el interior es mucho más potente que la luz del exterior. Permitirme brillar desde dentro, confiar en esa luz interna y no tanto en, bueno, pues eso que me ha dado durante muchos años muchos beneficios que es el atractivo físico. Obviamente no le podemos gustar a todo el mundo pero le hemos gustado a muchas personas y ese gustarle a otras personas nos ha dado tanta dosis de dopamina que seguimos buscándolos y seguimos abusando quizá del botox, de las cirugías y está bien, todo está bien si se hace con coherencia. Pregúntale a tu pulso ¿qué sería coherente para mí ahora? ¿cuál sería la manera coherente de cuidarme? Y deja que el pulso te responda como una voz interior que invade tu mente más allá de tus miedos. ¿Podéis vivir vuestra vida desde vuestros miedos y hacerse mayor perder el atractivo físico sin duda genera muchos miedos pero genera miedos a esa niña que dependía de la mirada exterior? Ahora quiero que le preguntes a tu pulso ¿puedes vivir tu vida desde tus valores o desde tus miedos? ¿cuáles son tus valores más profundos? La segunda la siguiente pregunta que quiero que te hagas yo sé que voy muy rápido pero bueno no me puedo alargar mucho así que lo puedes ver otra vez si quieres y repetir estas preguntas es ¿cuál podría ser el próximo paso en tu autocuidado? ¿cuál podría ser el próximo paso coherente y profundo en tu autocuidado que marque una diferencia no que te haga salir del paso sino que marque una diferencia para ti? ¿cuál podría ser el próximo paso en mi autocuidado? y la información que llega de tu corazón quiero que la visualices que te visualices dando ese primer paso tómate unos segundos e imagínate que ya estás dando ese paso de autocuidado profundo que va a marcar una diferencia en tu bienestar y obviamente una vez que lo has imaginado será importante que lo lleves a la vida material materializarlo bajarlo a la tierra también será muy importante así que ojalá te comprometas contigo misma y con esa información que has recibido de tu pulso te invito a que seas coherente contigo misma a que aprecies tu experiencia tu madurez la mirada con la que tú miras desde dentro las cosas ya sabes que la belleza está en los ojos que miran tú puedes esforzarte mucho en tener un buen aspecto pero si hay una persona enfadada delante de ti esa persona va a tener un velo de la percepción y te va a ver según su enfado si otra persona que te mira se siente insegura va a tener un velo de la percepción y te va a mirar a través de su inseguridad con lo cual da igual lo que tú luzcas su inseguridad va a teñirlo todo de oscuridad así que mi siguiente pregunta es ¿cuáles son los velos de la percepción que te impiden ver tu luz? ¿cuáles son los velos de la percepción que has aprendido y te impiden ver tu luz interna? y deja que tu corazón responda y la siguiente pregunta sería ¿cómo sería en tu coherencia deshacer esos velos? ¿con qué mirada puedes mirarte a ti misma si no tuvieses esos velos ¿qué verías si no tuvieses esos velos de la percepción esos miedos esas exigencias culturales? ¿cómo te mirarías a ti misma sin miedo? y eso que has visto quiero que generes una palabra una frase o una imagen que sea el resumen de la información que has sentido te ha dado hoy pídele a tu corazón una imagen una palabra o una frase que sea resumen de la información que tu corazón te ha dado hoy como una conclusión de esta experiencia que has tenido hoy conmigo y ahora imagina que tienes esa imagen o esa frase delante de ti tómala en tus manos y muy conscientemente lleva esa imagen a tu corazón de modo que a partir de ahora en cada latido esa imagen esa información esa verdad profunda que hay en ti se expanda en ese impulso electromagnético y llega a cada una de tus células a cada una de tus tejidos que cada una de tus células comprenda lo preciosa que eres el valor incalculable que tiene cada uno de los seres humanos más allá de su aspecto físico más allá de sus logros está bien tener logros está bien conseguir lo que uno desea pero tu verdadero valor está en ti eso no se puede cambiar no se puede medir no se puede mejorar no se puede empeorar eres un ser humano valioso que merece todo el amor del mundo y es muy importante que empieces por ti bueno muchas gracias por tu atención si has llegado hasta aquí sé que he ido muy rápido así que igual es interesante que accedas a la página de Grace of No Age y puedas ver este vídeo todas las veces que quieras para darle un repaso a estas preguntas y te las vayas apuntando en un cuadernito ya las tienes en tu corazón con lo cual espero que ya empieces a vibrar en esa frecuencia de onda que te haga vivir tu vida en mayor bienestar y en gozo pero ya sabes que puedes conectarte con tu corazón y puedes sentir esa vibración y sentir esa información que tienes dentro que estoy seguro te guiará a una vida mucho más en la verdad la verdad os hará libres decía el maestro y no es la verdad esperando que alguien me mienta o evitar que la gente me miente y ser ahí una detective para cazar al otro en las mentiras la mentira más importante es mi propio autoengaño la mentira más importante es esa falta de coherencia que yo tengo cuando me juzgo por mi exterior por mi estar o por mi hacer y dejo de lado lo que soy verdaderamente así que de corazón a corazón te mando un abrazo enorme y espero que a partir de ahora tengas una vida en bienestar y en gozo no mereces menos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo